¿Qué es la temporada de la Argentina? A todos los que trabajan en Los Siete Locos, tenemos un equipo muy querido, ya de muchos años, muchos de nosotros. Y bueno, terminamos el año, nos despedimos con alegría. Yo les deseo lo mejor, no solo para la fiesta, sino para el año que viene. También depende de nosotros, ¿no? Ponerle onda y ponerle voluntad. Nos vemos en marzo. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos ahora y durante tantos años. Felices vacaciones. Chau. ¡Gracias! 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 Gracias.